Doña Nuria Piera, donde esas versiones atribuían al partido de la liberación dominicana estar detrás de esas amenazas y supuestamente ella se había marchado del país para protegerse de esa persecución. La propia comunicadora Nuria Piera desmintió esas versiones en un mensaje por las redes sociales y aclaró que su salida del país no tenía nada que ver con ninguna supuesta amenaza porque no había recibido ninguna amenaza. Nosotros queremos anunciarle al país, advertir al país, a la opinión pública, a Nuria Piera, a los organismos de inteligencia del Estado, de que he recibido informaciones fidedignas de que personeros del narcotráfico vinculado con el PPH están tramando contra la integridad física de Nuria Piera. Para provocar un escándalo político en el país y con ese escándalo tratar de inclinar la balanza de simpatía de la opinión pública que en este momento está a favor del candidato, los candidato del PLE de Danilo Medina y de doña Margarita Cedeño de Fernández. Nosotros en las próximas horas nos vamos a comunicar con las autoridades policiales y de investigación del Estado para ponerlo en conocimiento de las informaciones que nos han sido reveladas por fuentes que en otras ocasiones me han hecho revelaciones de asuntos secretos, secretos delicados y que yo he podido comprobar que han sido informaciones objetivas que me han servido en otras ocasiones cuando ni siquiera el país en su conjunto ni los organismos de inteligencia del Estado tenían esas informaciones. Nosotros recibíamos esas informaciones y las suministrábamos a la opinión pública. Fuentes confiables, senador. Fuentes para mí totalmente confiables porque lo he comprobado con otras informaciones que me han dado en otros momentos igualmente difíciles, por ejemplo difíciles para mí y difíciles para el país. Y he comprobado que las informaciones que me han dado en otros momentos han sido objetivas. ¿Qué tipo de trama? Tratan eliminar físicamente a Nuria Piedra. ¿Hablando de matar? Senador, pero eso es muy grave. Eliminar a Nuria Piedra. Las informaciones que yo tengo se las voy a dar a las autoridades correspondientes para que hagan las investigaciones que procedan en el caso. Ha involucrado un mexicano, un colombiano y varios dominicanos. ¿Son sicarios? Bueno, para participar en un asesinato contratan sicarios porque los autores intelectuales no participan en esas acciones. Ellos planifican y otros son los que ejecutan. ¿Y se tiene una opción con el PPH? ¿Qué vínculos? Bueno, son personajes del narcotráfico que están vinculados íntimamente con la campaña del candidato del PRD, Hipólito Magía. Y no deben sorprendernos que sea así, porque recientemente se reveló una grabación donde sectores de ese partido, de ese comité de campaña, de ese comando de campaña, apareció su voz en el aire denunciando una conspiración para asesinar al presidente de ese partido, Miguel Vargas, que es el presidente de ese partido. Entonces, la desesperación que tienen la gente del PPH los lleva a cometer todo tipo de acciones descabelladas, entendiendo que quizás con esas acciones descabelladas podrían variar. Es resultado de la preferencia de la población hacia el candidato Danilo Medina y Margarita Zadaño de Fernández.